como siempre recogiendo la hoja el día de hoy 23 de noviembre así es como dejamos esta propiedad pueden dar cuenta estos árboles ya no tienen hoja y cayó sobre la grama y nosotros pues la recogimos así es como quedó este trabajo un saludo mi gente aquí están unos camaradas aquí están echándole vergasos al jale ahí se encuentran recogiendo la hoja se pueden dar cuenta en los vecinos pues no han levantado la hoja ya nosotros pues nos adelantamos aquí andamos recogiendo allá en otro camarada siempre por este tiempo los árboles botan la hoja ahí pueden darse cuenta todos los árboles no tienen hoja parece que estuvieran muertos los árboles pero no además botan la hoja para el tiempo frío y ya pues en el verano vuelven a echar hoja de nuevo hoja verde y la vuelven a botar siempre para el tiempo de frío ese aún tiene un poco pero la mayoría ya la está botando estos son los trabajos que realizamos aquí en Ketófila aquí en el área de próstata en Ketófila un saludo mi gente los invito a que vean mis videos este canal se trata de puros trabajos si tienen dudas aquí pueden encontrar de todo un poco y pues es un gusto estar grabando día por día videos diferentes de diferentes trabajos algunos parecen que son los mismos videos pero no día con día estamos grabando nuevos videos así es como los dejamos con este video y gracias por esas vistas pueden comentar like por lo que les guste nos dejamos mis amigos un saludo desde Kentucky y nos vemos en un próximo video hasta la próxima